Dice que ella eligió rescatar a Jacqueline, pero teme que su actual novio la regrese al mal camino. Sus actitudes me hacen creer que ese muchacho le está haciendo recaer en el vicio. Mi madre no comprende que aún sigo siendo joven y que tengo todo el derecho de divertirme. Mi hija es amante de lo ajeno. Cinco y media de la tarde, Azteca 1.